Miren la hermosura del escenario El porqué lo pueden ver Hay una princesa en él Encalanándolo y haciendo lo más bello de lo que ella es Miren su infelicidad Irradiando todo el lugar Es que se ha dignado solo para ella Y recibirla como toda una princesa Niña Es que una princesa eres No viene de un castillo Tampoco de un palacio Viene de un humilde hogar Donde aprende lo esencial No viene de un castillo Tampoco de un palacio Viene de un humilde hogar Donde aprende lo esencial Conoce de respeto De valores y principios Lo que inorgullece a mamá y papá Que por encima de hombro no mira a los demás César César Mi niña princesa Yo sido mamá y papá Hoy hacen tu sueño una realidad Tu alegría Tu alegría lo había sido El lucir ese vestido Hoy puedes modelarlo El escenario es todo tuyo Mi niña Para ti maestra Y todos los aplausos Princesa Mi niña princesa Mi elegio Dios me dio El de ser tu padre Como te quiero Hoy me siento tan feliz Que logré tocar el cielo Y bajé una estrella Hoy me siento tan feliz Que logré tocar el cielo Y bajé una estrella Para que adorne tu cabello